Wendy Guevara se ha convertido quizá en la mujer de la que más se está hablando en el país actualmente, pues la influencer que es parte de la casa de los famosos se ha ganado el cariño del público gracias a sus ocurrencias y a su simpática manera de ser. La originaria de León Guanajuato en el mismo reality ha contado los momentos más difíciles que ha vivido. En la edición más reciente del programa, la intérprete de las pérdidas estuvo en la sección Tu vida en fotos, en la cual rompió en llanto al recordar momentos clave de su historia. Una de las primeras fotografías de las que habló Wendy es una en la cual está junto a su hermano y su prima cuando eran niños. En aquel entonces ella tenía que jugar escondidas con su prima a las muñecas, pues su papá la golpeaba por tener actitudes femeninas. Mi papá me golpeaba por mi manera de pensar de mi sexualidad, que aún no me definía muy bien, pero pues se me veía desde muy pequeño que yo era así porque me gustaban las cosas de niña, relató en el programa. En esa misma época, Wendy recordó que molestaban a su hermano con su orientación sexual, pues se reían de él y le decían que su hermano era gay, esto ocasionó que su hermano también la golpeara. Siempre desde niño las personas se reían de él por mi culpa, le decían que tu hermano es gay. Siempre eran golpes de parte de mi papá y aparte de mi hermano, porque yo creo que hubo un momento en el que él se avergonzó de mí por mi forma de ser, explicó. Wendy Guevara ya perdonó a su papá. En la dinámica, Wendy mostró una foto de su familia y aprovechó ese instante para aclarar que ya perdonó a su papá, quien de unos años para acá cambió su actitud y ya la acepta tal como es. Yo lo amo, yo lo amo mucho, mi papá ha cambiado bastante. Antes yo lo veía como un monstruo por cómo era, por lo agresivo, por los golpes, yo me sentía mal. Dice que está orgulloso de mí y que lo perdone por todo lo que me hizo, dijo la influencer.